Ya salió el cupido que presentó a Mauricio Ockman como su actual novia Lorena González y fue ni más ni menos quien la mojarrita, la esposa de Omar Chaparro. Y aquí nos enteramos de Celestina. Omar Chaparro no dudó en ventanear a su esposa Lucy Chaparro, pues confesó que fue ella quien fungió como cupido entre Mauricio Ockman y Lorena González. Muy bonito, qué padre, muy bonito y me encantan y ojalá que pronto podamos hacer algo en parejas, ir a pasear o algo. Yo nomás te puedo decir que vive el amor, qué padre, qué bonito, de verdad, además conocemos a Lolo. De hecho, la chamana tuvo algo que ver, ¿eh? Ah, sí, eso no me contó y le pregunté. Hija de... No, 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 ya ni me acuerdo, la verdad. Ahorita te van a reír. Pero bueno, fue ahí cupido. Yo quiero mucho a Mauricio y a Lorena. Tenemos que hacer más parejas porque muchas se nos deshacen, ¿eh? Sí, está de moda. Que balancear ahí. Balancear, ¿verdad? Entonces ustedes son cupido, vestidos de Omar Chaparro y de mojarrita, sí. No. Ellos sí. No te gusta porque te van a regañar. Bueno, a lo mejor sí, no sé. En otros temas, Omar Chaparro aseguró que no es celoso con su hija Andrea. Sin embargo, en una ocasión, sí le puso un estate quieto a una de las parejas de su retoño. Escuche con atención. ¿Has sentenciado al novio o a alguno de los novios de tu hija o no? Sí, a uno sí. ¿Pero cómo? ¿La te andan haciendo así la mojarrita? Sí, a uno sí. O sea, yo digo, soy muy abierto. Dejo que tomen sus decisiones, ¿no? Pero cuando... ¿Pero qué hizo para que le dijeras? A ver, siéntate. No, mi hija ya no quería seguir en esa relación y esta persona estaba muy intensa. Yo dije, si hable con él, con amor. Le dije, oye, brother, move on. ¿No? Con amor, con amor. Pero sí le dije. Con imágenes de Jorge Castañeda para Ventaneando Alejandra Sánchez. Oye, pues qué padre. Es como máximo esta pareja. Qué bonita pareja. ¿Le debe Mauricio Oumann el romance? No, olvídate. No, olvídate. Está en deuda. Olvídate. ¿No? No, de mojarrita va a pasar a Huachinanga. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a aventanear.